El punto de vista que hemos tenido todo el tiempo, coherencia, sobre todo porque hemos reclamado algo, que hemos sido mal comprendidos. Esta ley hay que reformarla porque no es posible que en nuestro país, los que trabajan, los que trabajamos, no recibamos el momento como lo que pasamos y lo que merecemos. Y que sea un grupito que administra en nuestro país millones y millones. Eso las cera los corazones más sensibles. Eso es algo que yo tengo que felicitar a Botegro y a todo el mundo, a todos los trabajadores del país que han sido coherentes con eso. Porque hay mucha gente que dice que la vecina la tenemos nosotros. No, a la vecina la tienen ellos, a la media de comunicación, sin querer entender que es un reclamo justo, que nosotros queremos parte de lo que es nuestro. Que hasta para darle la pensión a uno, cuando terminamos nuestro trabajo, la rega. Por lo tanto, ha sido una burla, ha sido un crimen de lesa humanidad lo que han hecho esos administradores de nuestros fondos de pensiones. Por lo tanto, ha sido un paso atrás. Y decir más, las reivindicaciones en nuestro país se han logrado a costa de sangre, a costa de muerte. Y nosotros no somos mártires, pero si algo pasa en el camino, como volvió la compañera que murió de asma por un mal manejo de la policía aquí, lamentablemente de nuestra provincia de Altagracia, nosotros vamos a pagar el precio. Yo le voy a decir algo, señores. Una voz no callará mientras diga la verdad. El 30% tiene que ser un pedimento que no podemos cederlo. Óyame, señores, ese dinero es nuestro. Y se sufrió hambre, se sufrió miseria. Cuánta gente murieron. Y esos millonarios de lo nuestro no nos dieron un peso. Por lo tanto, mi gente, yo solamente me tengo que rendir ante el valor de ustedes. Yo tuve la oportunidad de ir con la mayoría de los hoteles y ver cómo agarraban su vehículo, le llenaban de huevos, de piñas, de limones, para que su familia no muriera. Y eso lo vivimos nosotros. ¿Cuál es el mundo lo quieren dar nuestro dinero? Porque viven bajo el acondicionado, administrando todos nuestros miles de millones que son de nosotros. Así que, trabajadores, esta lucha es nuestra con el líder Botello, que es el líder y no es porque le dio la gana, sino porque ha aguantado goche, ha aguantado que le digan loco, ha aguantado que le digan oportunistas, ha aguantado humillaciones, y ha seguido, como los caballos que se ponen dos orejeras, ha seguido firmes. Y hace falta, en este país hace falta hombres como él, hombres que no tengan miedo ante las opresiones del poder. Así que ustedes no están solos. Somos coherentes y este tema...